Deportistas vallenatos que practican la disciplina de levantamiento de potencia se preparan por estos días para afrontar una competencia internacional en Estados Unidos. Es un campeonato panamericano equipado y raro. Este deporte comprende dos divisiones que se compiten con equipo y sin equipo. La delegación cesarense se compone de cinco atletas y un delegado que será el presidente de la liga de este deporte en el departamento Alberto Díaz. Bueno, viajamos seis personas, cinco deportistas y un delegado de acá del departamento. A nivel nacional la representación va con 14 personas, que sería la selección Colombia que va a representar en este torneo. Carmen Varega Suárez es una de las tres mujeres que viajarán por el Cesar a competir en este campeonato. Con solo ocho meses de practicar este deporte, se clasificó a un panamericano. Bueno, la verdad ha sido maravilloso porque en tan poco tiempo he obtenido resultados pues gracias a la constancia y la disciplina que he venido llevando durante todos estos meses. El evento será en el mes de julio, pero los deportistas que viajarán vienen adelantando la preparación en el gimnasio del coliseo Julio Monsalvo Castilla. Todos los días entrenando de lunes a sábado a las cuatro de la tarde. A veces los entrenamientos se extienden tres, cuatro horas y pues con el plan de entrenamiento que mi entrenador Alberto Díaz tiene para mí. Rubi Jiménez, Carmen Banegas, Irina Gómez, Jesús David Gómez Izquierdo y Edgar Orozco serán los atletas del Cesar que viajarán para competir en el Panamericano que se desarrollará en Orlando, Florida en el mes de julio. ¡Gracias! ¡Gracias!